Hola, hola queridos suscriptores, esta noticia es de último minuto. Jamea Rodríguez y Shannon de Lima se muestran felices con un nuevo integrante en la familia. El futbolista colombiano Jamea Rodríguez y la venezolana Shannon de Lima ya no ocultan su amor y no es para menos, pues ya llevan más de un año juntos, aunque más de la mitad se mantuvo en el metismo. El colombiano no está pasando por su mejor momento en el Real Madrid en la actual Champions, debido a que sufrió hace poco una lesión que hizo que no lo convocaran para el partido contra el Brujas. No obstante, si bien en el trabajo no le ha ido tan bien, por esas fotografías se podría decir que James y Shannon están en el mejor momento de su relación, pues ya estarían viviendo juntos. Shannon de Lima se ha robado la atención de muchas celebridades y sus relaciones sentimentales han dado mucho de qué hablar, pues se ha involucrado con importantes figuras del mundo del entretenimiento. Aunque parte de este hermetismo continúa, la pareja cada vez más comparte en redes sociales algunos de los momentos que comparten, como pasó en las últimas horas, cuando dieron a conocer que su familia crecerá. Vale la pena mencionar que aunque la pareja no se ha dejado ver juntos últimamente, con esta foto quedó en evidencia que están mejor que nunca. Mientras el futbolista está dedicado de lleno a su carrera, Shannon se dedica a su línea de maquillaje y a la promoción de algunas marcas. James Rodríguez compartió en las historias de su Instagram la llegada de un hermoso gato, que por la imagen se trataría de la raza Bengali, la cual es exótica y bastante costosa, pues su precio puede estar entre los 2.000 y 5.000 euros. De igual manera lo hizo su novia, quien también hizo una publicación en esta red social, solo que esta vez mostró que llegó a sumarse a otro gatico que ya tenía, uno de raza Ragdoll. Tan solo hace días, la venezolana manifestó a través de su cuenta de Instagram, la emoción que sentía por haberse convertido en la nueva imagen de la marca Studio F, que ahora está entrenando su línea de traje y baños. Bueno suscriptores, déjanos saber tú qué opinas acerca de este nuevo integrante de la familia, y suscríbete tocando la campanita para que recibas la mejor información de la farándula colombiana.